Bueno, entonces hoy es julio 16 del 2013 Bueno, ¿y tu mamá qué hizo? ¿Está jubilada? Ella no, mi mamá está viviendo conmigo, yo le ayudo mucho a ella, pero ella ahora se va a ir a vivir a otro estado, ella se va a ir a Las Vegas, a vivir con su mejor amiga que es como su hermana, ella se quiere mucho y ella tiene otra oportunidad mejor de trabajo, porque ella dice que ella me quiere ayudar para que yo estudie, o sea que deje de trabajar y me dedique a estudiar para el board y saque la licencia, porque estoy trabajando demasiado duro y no, llego muy agotada, a veces limpio casas y me toca, cuido niños Lo que hacemos todos allá Entonces, llego extenuada y esta condición del cuello se me ha agravado Yo llevo 12 años con esto ¿Llevo 12 años? Coincidió con el año en que se acabó mi matrimonio Dolor en el cuello Yo viajé por primera vez a la República Dominicana ese año, yo fui a acompañarlo a él allá, yo lo apoyé a estudiar medicina y allá él se enamoró de otra muchachita dominicana y ahí se acabó todo Pero eso se debió haber acabado hace mucho tiempo, él no me trataba bien ¿Cómo llama él? Erwin Erwin Se escribe E E-R-W-I-N-G Entonces, yo pues, lo que han dicho los médicos, yo tuve un accidente allá, recién llegada a Puerto Rico viviendo Me chocaron el automóvil por detrás, pues entonces, uno al médico le dice que es por el choque que apareció Pero apareció ese dolor como a los 7 años después En Estados Unidos me lo diagnosticaron como fibromialgia Entonces, es que yo llevo el peso del mundo a mis hombros Yo comienzo con un dolor en la vértebra, se lo juro, como si yo estuviera ahorcada Es en esta vértebra La base del cráneo, como que se me quisiera desprender Y en esta parte de acá, es el peso del mundo en mi cabeza y en mi cuello y en mis hombros Y me acompaña, doctor, se lo juro, yo no sé cómo yo estudié la carrera Porque me acompaña 24 horas, 7 días a la semana Entonces, a punta de analgésicos Me estoy desbaratando los riñones Ya estoy entrando en insuficiencia renal Relajantes musculares Me tienen tomando antidepresivos Ah, porque eso es otra cosa, doctor Yo le quiero comentar algo Yo recuerdo de niña Yo estudié en Jesús María Yo no sé si estén con las religiosas Me querían muchísimo Y yo era la mejor estudiante Pero yo nunca jugaba Yo vivía con un Desde el kindergarten Y yo le ponía No me acuerdo todavía de eso En las notas Que era una libretica verde Le ponían a mi mamá Excelente conducta, disciplina Muy buen estudiante Pero ella no socializa No le gustaba jugar Yo me sentaba con los perros Y compartía con ellos la comida Y en la biblioteca infantil Leyendo libros Y yo era una niña triste Yo lloraba Yo recuerdo que yo lloraba mucho Desde pequeñita Yo recuerdo una mudanza que tuvimos Yo tendría como cuatro años Y yo recuerdo que me tiré en un colchón Que era de rayas de colores A llorar Entonces Yo le atribuía mi depresión A cuando tuve que dejar mi país Pero yo creo que yo siempre he sufrido De depresión Y ahora con esta frustración Porque Con mi trabajo social Yo le ayudé a mucha gente A mí no me importa mucho el dinero A mí me gusta Ser útil a la gente Me siento horrible No sea como que No, no hay motivación para vivir No sé, no, no me siento nada bien He intentado varias veces Pues como que siempre he tenido la intención De quitarme la vida De alguna manera Pero creo mucho en Dios Y no Como que no he podido ser capaz Entonces yo No sé Yo amo mucho a mis padres Pero Es horrible decirlo Pero yo no siento que yo tenga Una buena relación Con ninguno de los dos Mi mamá es muy dominante Si yo la dejo Vuelve y trata de hacerme casar Con un hombre de dinero Y La adoro y la quiero Pero es como que Yo tengo que estar como En la defensiva Con ella Y Somos muy distintas Yo soy más como De ayudar a la gente Espiritual Ella es más materialista ¿Cómo se llama ella? María Elena Y Mira doctor Le va a parecer duro Pero Yo vivía tranquila Sola O sea Se me hizo duro Perdonar Pero yo aprendí a perdonar Porque yo Yo le atribuía a ella Que pues Ese hombre me maltrataba Vivía muy mal ¿Cómo llamaba tu papá? Amador Yo le he ayudado a ella Siempre En lo que yo he podido Económicamente Y pendiente de ella Pero Algo se rompió Cuando yo salí De mi casa Con ese señor Algo se rompió Entre nosotras dos Y Hace tres años Que la vida Cuando yo terminé La escuela de medicina Que me fui a vivir Con ella A New Jersey Yo lloraba Porque tenía que volver A vivir con mi mamá Después de lo que Me había hecho Y miren Yo lo hago con amor Yo Ella no se tiene que matar Trabajando Yo Me sacrifico por ella Pero Es como que Ella siempre trata De imponerse De dominar De manipular De Y Y mi papá Es una persona Que yo la adoro Pero Emocionalmente Él no es una persona Estable Doctor Él fue una persona Muy violenta Muy agresiva Con nosotros Y Aunque ya no lo es Es como que Él mantiene Como una Como una agresividad Interna Yo En la casa de nosotros Hubo mucha violencia Doméstica Y La vivió mi mamá Y la viví yo Porque A mi hermano No No lo castigaba A mí A mí sí Me Yo me metí a defender A mi mamá Y Me castigaba mucho Eran unos Unos castigos bien raros Yo derramé El vaso de leche Sin querer Son manteles Que son bordados Y él me tiró Un cuchillo Y se me clavó aquí Oiga De un extremo De la mesa Del comedor A la otra No lo puedo creer Es que por ejemplo En la finquita Yo me colgué De un árbol A jugar con la rama Y se quebró la rama Y con esa misma rama Me la reventó En el piso O sea Eran castigos muy fuertes De tirarme hacia el techo Y dejarme caer Yo me acuerdo Que me dañé una rodilla Y no mal que A mí me la infiltraron Hace muchos años Se no me vuelto a molestar Y un tobillo Me lo descompuse Entonces eran castigos Como demasiado fuertes Y Yo todavía le tengo miedo En estos días Cuando él estaba Porque él es Él se volvió testigo De Jehová Entonces Él es con la Biblia En la mano A toda obra Es como el otro extremo Pero Él odia Como las Yo digo que es como Como si fuera Como esquizofrénico Doctor Yo no quiero ser así Yo digo Dios mío ¿Será que yo voy a heredar eso? Porque de la familia De él Varios hermanos Sufren de esquizofrenia Clarita ¿Quién se ha muerto Que te haya afectado? ¿Qué estoy sintiendo Uno por ahí hace rato? ¿De mi familia? No sé No sé No sé Como yo no conozco a nadie Pero estoy persiguiendo A ver rato Alguien por ahí Como ando de estos Hay Hay una amiga Que yo quise mucho En la infancia Porque yo Yo siempre me he reunido Con gente humilde Es muy Ha sido mis amigos Sí En la infancia Se llamaba Lorena Y ella se suicidó Porque quedó embarazada Y yo no sé Por qué yo la pienso Pero ya ver Si de pronto Se llama En la infancia Lorena Se suicidó Porque Quedó Embarazada Ya que murieron dos Sí doctor Ella Los padres eran muy buenos Pero muy templados Ella vivía en un pueblito Que se llama Marty Y que yo iba mucho allá Por mis abuelos Vivían a Marty Como a tres horas de aquí Sí doctor Y en ese entonces Era más lejos todavía Era como a seis horas Cuando eso Que era carretera destapada Pero me gustaba mucho Yo pasé bonitos Momentos allá En ese pueblito Vivo con mucha ansiedad Y ahora que Vine a Colombia Yo digo Pero por qué estoy tan ansiosa Con taquicardia Me da dificultad respirar A veces cuando estoy Como con mi papá Caminando Lo disfruto mucho Pero otras veces Quiero salir corriendo Cuando se pone Como muy intenso Yo para evitar Conflictos con él Por ejemplo A mí me gusta ir A la iglesia cristiana O sea me siento Que allá Como que siento Más a Dios Pero no voy Todo el tiempo Pero voy Y cuando quiero ir A la católica Voy a la católica Yo busco a Dios De todas maneras posibles Pero los testigos De Jehová No me gustan Porque son demasiado Fanáticos Fanáticos Entonces yo voy Con él Por acompañarme Pero el día que le dije Que no lo iba a acompañar Yo me siento todavía Una niña con ellos Ellos es como Todavía tienen el poder Sobre como si yo tuviera 15 años Yo le dije Papá mira Yo voy a acompañarte Porque eres tú Pero yo no estoy de acuerdo Con la religión Con esa religión Se lo dije con mucho cariño Se puso bien agresivo Me dijo que el que estaba Contra su religión Estaba contra él Entonces que no podíamos Ser ni amigos Entonces que me tocó hacer Irme con él Para la iglesia Y mi mamá Es controladora Así como En la misma manera Entonces yo vivo Mejor sola Aunque pase necesidades Yo no sé Usted no sé Si me entiende Ah bueno Mostrarle a tu papá Mi libro A ver qué caraje Ah bueno Mostrarle a tu papá En estos días Una tía De parte Ah bueno Mamá Hermana de mi mamá Me dijo ¿Por qué sigues huyendo De tu familia? Y me hizo caer En mi cuerpo Es verdad Como que yo me siento Más segura Cuando le mostramos a tu papá Contradiciones de la Biblia Le da un infarto No le da un infarto Pero ahí están las citas Aquí dice esto Y aquí dice esto Aquí dice esto Y aquí dice esto Todo lo contrario Todo lo contrario Miren Está llena de contradicciones Este es un libro Que usted está escribiendo No ya está Está en el CD Que te di Ay Tú busca Si no te dice Libro de Oro en la Mejía Y busca Contradiciones de la Biblia Y ahí aparece El comentario Ay qué interesante Aquí está Vienen las aves Del agua de la tierra Aquí dice que sí Y aquí dice que no ¿Cuántos animales De cada uno Hable el arca? En el uno dice dos Y en el otro dice tres Entonces Podemos mentir Aquí dice que no Y aquí dice que sí Puedo mentir Entonces en la misma Biblia Ahí están las citas Ahí está en Éxodo En Proverbios En Corintios En Reyes Jesús tú hermanos Aquí dice que sí Aquí dice que sí Aquí dice que sí Está permitido Hacer juramentos Aquí dice que no Y aquí dice que sí Entonces Eso es Puro fanatismo O sea en la Biblia La gente encuentra Lo que quiera Podemos ingerir sangre Aquí dice que sí Y aquí dice que no Entonces ¿A qué pedacito Le hacemos caso? ¿A este pedacito O a este pedacito? Si dice lo contrario Si dice lo contrario Entonces cada uno Encuentra lo que quiere Claro Si se contradice ¿Cómo no van a encontrar Lo que quieran? Sí Increíble Ay doctor Le iba a comentar Algo muy extraño El año pasado ¿Pasado? Sí El año pasado Los siete de mi mamá Me aprecian mucho Ellos son griegos Bueno ellos Son nacidos en Estados Unidos Pero son de origen griego Siempre a mí la cultura griega Me ha parecido muy linda La parte filosófica La parte de la medicina Del arte Y ellos me tienen mucha confianza Pues me llevaron A Grecia Con ellos Ellos tienen dos gemelitos Y me llevaron a ayudarle Con los niños Yo le puedo Yo no le puedo explicar Pero yo ya había estado ahí Pero yo nunca había viajado De Yabuz Si ya no es Yo nunca había viajado A Grecia Pero cuando estuve en la ruina Así de eso Yo sentía que yo estaba Pues que ya había estado ahí Esos teatros Vinieron son espectaculares Ay eso es hermosísimo Es precioso Es como revivir Toda esa cultura Lo que fue Lo que quedó Es muy muy bonito Y muy interesante Yo creo que fue una Cultura como muy rica En muchas cosas Muy muy En todas las áreas Y pues no sé doctor Este dolor Me acompaña Y me acompaña Yo pensé que después De esa cirugía Me iba a mejorar Mejoré por unos meses Y regresó el dolor Eso es lo que se va Ahorita En el nombre de Dios Yo quiero ya Ya deshacerme de esto Es que esto me quita Energía Calidad de vida Es impresionante Yo me quiero como Quitar esto de encima Y otra cosa Que le va a parecer Muy raro doctor Yo Ay es que me da vergüenza Como decirle esto ¿Qué ha matado? No ¿Qué abortó? Yo siento Que en cada pareja Que yo Encuentro No es como la parte sexual Lo que yo uso Es como protección Es como afecto No me llama la atención La otra parte Y siempre Las parejas que he tenido Han sido personas Agresivas O De mal temperamento O abusadores Abusivas Ahora yo Estaba con un Muchacho colombiano Allá en Estados Unidos Llevo Llevo dos años Con él Pero Es una persona Que también Es como No sé Tiene Es un temperamento Muy fuerte Tiende a ser Como violento Y Y yo Yo quisiera romper Como con ese Círculo También Como que repito Repito ¿Lambres sin apellidos? Bueno Primero En mi familia En mi familia Luego Mi primer esposo Que fue Erwin Que era una persona Violenta Agresiva Luego de él ¿Dónde puse Erwin? Yo lo puse por aquí Al comienzo Doctor Mire por aquí Arribita Después Yo estuve varios años Sola Tocaban como La puerta Muchos hombres Y yo pensaba Que Yo salí como Tan Tan tonta Doctor De verdad Sinceramente Como Como tan inocente De mi casa Yo salí como Del colegio Estudié En mi universidad Yo no salía Y ahí me fui con este señor Que yo pensaba Que los hombres Eran como buenos Y lo que querían Era acostarse Con un y ya Y me sentía Ese fue como un año Que yo entendí Estoy en el mundo real O sea Ya salí de la burbuja Me tengo que aprender A cuidar Porque soy muy estúpida Y eso fue un año Muy duro para mí Entonces Me quedé sola Por mucho tiempo Como por Cinco Seis años En la escuela De medicina Tuve un novio Pero eso fue Un desastre También También Era dominicano Mal genio Machista Se Me dejó Para casarse Con otra mujer Que se es Él se llama Rafael Y después de él Esta persona Que tengo ahora Se llama Freddy Freddy Pero el hombre Que yo dejé Aquí plantado En el altar Y que Se quedó Esperándome Con mi primer amor Él se llama Juan Fernando Y lo volví a encontrar Ahora En esta avenida Colombia ¿Está casado ya? No se ha casado nunca Ni tiene hijos Pero yo siento Que él me culpa De que nunca se ha podido Realizar En esa parte Él dice que Después de que Él quiso casarse Conmigo Él nunca Se quiso casar Con otra mujer Yo realmente Fui muy débil Y boba Porque yo lo quería Él Yo no debía Haberme montado En ese avión Yo me fui llorando Con 10 kilos Menos Pero me fui Por darle gusto A mi mamá Por la presión Ella se iba a casar Con otra Con otra persona Estaba divorciada De mi papá Había muchos problemas Económicos En la casa Bueno Mil cosas Y Yo me dejé Presionar Y me fui Le tengo miedo A tener niños Me encantan Los niños Doctor Yo muero Por los niños Lo que son los animales Y los niños Yo muero por ellos Pero le tengo miedo A ser madre Es la cosa más Contradictoria del mundo Yo no sé Si es que me da miedo Que me abandonen Que me dejen tirada Con un niñito Y yo no sé Para dar Porque Ya sentí el abandono De mi familia Una vez Y desde ese momento Yo siento Que no me tengo Sino Dios Y yo misma En ese momento Cuando yo me vi Como sola Porque Aunque mi papá Estaba viviendo aparte Yo sentía Que yo Como que Ese hombre Fue como tan violento Tan Que a pesar de que Él estaba Convirtiéndose En la religión Es como que Yo ya no creía en él Yo no sé Cómo explicarle Doctor Y aún No creo en él Porque Salen esos brotes Como Que se hacía Odio hacia la humanidad Que él no cree En el hombre Que la sociedad De consumo Que Bueno Muchas cosas Él tiene una manera De ser Y de vivir Muy rara Él por la noche No usa luz Él no usa No usa agua caliente Él trata de imponer Lo que uno come La iglesia Que uno va Lo que uno piensa Lo que uno Allá no se puede escuchar Sino música clásica O sea Si usted quiere escuchar Otro tipo de música Que también puede ser bonita Por ejemplo Música de meditación De relajación No ya Eso es del demonio El televisor El televisor Es la caja del demonio La computadora Entonces Yo no sentía Que yo me sentía Segura viviendo allá Preferí quedarme Y los viermos Los tienen que Ar religiosamente Oscura Al pastor Y eso no se lo dicen Aún Ah Esos religiosos Los viermos Al pastor Después de que Yo me divorcié Este señor Que eso No duró Duró algunos años En vez de Volver a mi casa Yo me quedé Allá sola Mire que tan Triste Ellos me decían Vente Aquí tienes tu casa Yo no se doctor Pero yo me sentía Más segura Allá sola Sin nadie Imagínese Es muy triste Entonces yo no sé No sé Él me dice Que me venga para acá Pero yo no sería Capaz de vivir con él Yo tendría Si me vengo para acá Tendría que rentar Un apartamentito Sol Aparte Porque yo sé Que de alguna manera Me daría mucho daño Emocionalmente Más fácil Te vas para una parte Más tranquila Como Rhode Island Providence Más relajado Más tranquilo Que New Jersey Con medicina El doctor Más o menos A grosso modo Le hice un resumen De lo mío El único Ese es el único Problema de salud Que yo tengo Y últimamente De la nada No Dicen que es Por el riñón Yo creo que lo más Que yo vivo Yo vivo como Con mucho estrés Mucha tensión Yo vivo muy ansiosa Y deprimida Yo me deprimo mucho La presión arterial Está subiendo Se me como mucho Y yo me alimento Muy sano Yo no bebo Yo no fumo Trato de hacer Algo de ejercicio O sea Caminar Cualquier cosita Al menos tres veces A la semana No es que sea Pues que yo Me pida en el gimnasio Porque no es que me guste Pero si caminar El aire libre Alguna actividad física Si me gusta Y Y de verdad Que desde que estoy Viviendo con mi mamá Se me ha hecho Vida en Cuesta arriba Esta persona Que yo creo Que la relación Ya está llegando A su fin Porque a mí me duele Porque yo me aferrado A él Como que mi soledad Yo me aferrado a él Me siento más tranquila En su casa Pero él me da miedo También Porque se pone Cuando llega así De mal genio Y eso Así era mi papá Y así era mi ex esposo Mi ex novio Rafael Cuando llegan con ese Empieza el corazón Como que cuando llegan Con ese temperamento Hacia la casa Porque tienen problemas Económicos Porque les duele mal En el trabajo Porque está harto Con su vida Entonces yo le digo Tú estás frustrado Pero tú no te das cuenta Que yo tengo dos profesiones Y yo no las ejerzo Yo no me descrito contigo Yo trato de darle A la gente Que está alrededor mío Felicidad Aunque yo me sienta Frustrada Conmigo misma Pero él Como que toda esa frustración Porque él es muy solitario La descargas conmigo Entonces yo siento Que es como que Yo soy la esponja De las De las personas Que quieren Pues como que A veces me siento Como Por ejemplo Como mi papá Y mi mamá Como Como si ellos quisieran Hacer de mí Lo que ellos quieren Todavía Yo tengo 41 años Mi mamá Por ejemplo Si no acepta Esa relación Pues yo puedo entender Pero es que ella Es tratando de poner Lo que ella quiere Y mi papá Lo mismo Pero mi papá Es una persona Que me dijo Estos días me dijo A mí Yo no pienso En nada De que mi papá Me va a dejar algo Yo he luchado En la vida Con mucho Mucho esfuerzo Y con Dios Yo no pienso En herencia Mi papá Me dice Solamente Yo le voy a dejar Mis cosas Al que viva conmigo Entonces Yo no puedo hacer eso Doctor Yo lo adoro Yo lo amo Mire Él pasó por un cáncer Hace dos años Yo estuve aquí Y Yo me di cuenta De que había algo mal Yo lo llevé al doctor Le hicimos los exámenes Ahí apareció Me quedé con él Le ayudé con su cirugía La quimioterapia Vengo cada año Estar con él En todos sus exámenes Todo Pero de ya vivir Con él Comparto lo más Que yo puedo Durante el día A veces es fuerte Porque Él Habla muchísimo Y es como un monólogo Y Es muy superior Se cree Como que él sabe Más que los demás Que Él tiene mucha sabiduría Que él tiene Que uno es un animal Un bruto Él dice Cosas así Y yo ya lo acepto Antes me daba rabia El pastor Es el helado del cerebro ¿Verdad que sí? Ah Súper light Lo helado y lo escurren Todos piensan igualito De lo que el pastor Diga Eso me ha dado Superar la depresión Yo llevo A ver ¿Desde cuándo? Desde los últimos Dos años De mi matrimonio Yo empecé a ir A un psiquiatra Después de mi divorcio Yo caí con una crisis Bien horrible Volví a ir al psiquiatra En República Dominicana Que volví a llegar Como al ambiente Donde yo estaba Con él Y todo eso Que fue horrible Yo a ese señor No lo puedo como ver Yo no sé Si me causa miedo Me causa rabia No sé ¿Cuál? A mi ex esposo Irwin Sí Y a la muchacha Esa que se fue con él Yo les tengo Como una cosa De esa gente Que no soporto Ni que me hablen De ellos Ni encontrar No tengo ni Facebook Ni nada Por no ver a esa gente Se fue con ¿Cómo llamaba? Ella se llamaba Se llama Pamela Pamela Entonces Botamos de toda esa basura Ay doctor Sí Yo quiero Yo siento que tengo Muchas cosas bonitas Para dar Y como que Esa maraña espiritual Botemos toda esa basura De una vez Sí Y botemos eso Súbase a esa camilla Y botemos eso Entonces cierra los ojos Relaja el cuerpo Suéltalo Voy a indicarte Cómo respirar Para aumentar El volumen de aire En tus pulmones Y por consiguiente El nivel de transferencia De oxígeno A tu sangre A medida que tu sangre Se vaya enriqueciendo En oxígeno Y comience a circular De ese modo Por tu cerebro Gradualmente Comenzaréis A sentir Sensaciones Extrañas El potencial De oxígeno Te permitirá Recordar Eventos Olvidadas Revivir Emociones Tristezas Miedos Miedos Incluso Podrás conectarte Con planos superiores De conciencia Lo que suceda Será motivado Por tu respiración En la indicación En la indicación que te daré No importa que yo me adelante O atrase Lleva tu ritmo A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco Llena tus pulmones Cuando sientas que se han llenado Dejas el aire Y un momento Mientras cuentas mentalmente Uno Uno Y lo liberas Y lo liberas lentamente A la siguiente vez Tomas más aire Y lo retienes Dos Uno Dos Y lo liberas Lentamente A la tercera vez Tomas más aire Y lo retienes Tres Uno Dos Tres Y lo liberas Lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Y lo retienes Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas Lentamente Ahora la quinta vez Tomas más aire Y lo retienes Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas Lentamente Ahora ya puedes normalizar tu respiración Y dejar que siga siendo lenta Pausada Y tranquila Con cada respiración Va sintiendo esa sensación Más profunda Más profunda Más profunda Ahora Que vas cada vez más profunda Quiero que recuerdes Un momento triste Algo que te haya afectado en tu vida Vivencialo Vivencialo Siéntelo Regresa a ese momento Ese momento en que te sentías mal Con alguien Con alguien O contigo Es un momento que me Te dije Cuando era muy pequeñita Era como una mudanza Estábamos cambiándonos Como de casa Me sentía como muy angustiado Como Muy desubicado Muy sola Y me tendría a llorar En ese colchoncito No sé por qué me sentía así Pero me sentía sonido Muy tenor Si esa niña interior Clarita quiere llorar Dejala que llore Que salgan esas lágrimas Que están ahí reprimidas En el corazón Yo siento que Yo realmente no No era amada Por mi mamá Que yo era como una competencia Con ella Por el amor de mi papá Yo nunca me sentí como ese Amor a ese cariño de madre En que Me hacía muchos regalos Y Era muy generosa En la navidad Y todo eso No No sentía como ese cariño De madre Como ese Como ese mamá Que te abraza Que te consiente Que tú te sientes segura Y mi padre Y mi padre En su violencia Y su agresividad Yo no sé por qué Yo lo amaba tanto Y lo buscaba tanto Yo recuerdo Que él viajaba mucho Cada vez que viajaba Yo me enfermaba Me tenía que hospitalizar Diferentes cosas Pero yo no era feliz Yo siento que Muy pocas veces En mi vida Fui feliz Y si fui feliz Fue más bien Con personas Ajenas A mi círculo familiar Pequeñas amiguitas El colegio La parte académica Desde pequeñita Me agradaba mucho Los libros Era Era mi escape Irme para la biblioteca Yo siempre sentía Que como que yo no Yo no pertenecía aquí Que era un error Vamos a ver De dónde vienes Tú eres espíritu Y no hay fronteras De espacio ni tiempo Puedes viajar Por las coordenadas Del tiempo A otra época Otro lugar Incluso a otros rincones Del universo Voy a contar De uno a cinco Y tu espíritu Te va a llevar Muy profunda O a Grecia O a otro planeta No hay fronteras Eso llega A tu imaginación Voy a contar Voy a contar De uno a cinco Y vas muy Muy profunda A donde te lleve Tu mente Uno Profunda Dos Más Más profunda Tres Tres Más 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 Cuatro Cinco Profunda Muy profunda Otra época Otro lugar Otro lugar Otra gente Cierra de día O de noche Lo que estaba sucediendo Lo que estaba sucediendo Yo Lo que vi primero Fue como si fuera Espacio Espacio Muchas estrellas Muchas estrellas Y yo no sé Por qué me siento Como Caminando en medio De una multitud Como con túnicas Ajá Sandalias Ajá Es como Plena luz del día Y parece como si fuera Un mercado O algo así Se oye mucha gente Hablando Conversando Ajá Qué interesante Pero me siento Como desubicada En ese lugar Como mirando Dónde estoy Allí sientes Que eres hombre o mujer Mujer Ajá Observa cómo eres Y me lo dices Delgada o robusta Siento que soy delgada Blanca De cabellos oscuros Ajá Llevas tónica también Sí Y llevo como si fuera Una especie Es como una especie Como de Libros O Es como envueltos Ajá Como unos rollos No sé Y Como unas pulseras De oro Como en los brazos Ajá ¿Eres de familia pudiente? Parece que sí Ajá ¿Viene a tu mente Algún nombre Que nos indique Cómo te llamas Allí? Lo único Que se me viene Ahora Rápido Así Atenea Ajá Perfecto Pero no sé Si es una ciudad No Atenea Era una de las dioses De Grecia Y es posible Que a las niñas En honor a Atenea Las hayan puesto también Por nombre Atenea Era una diosa griega O sea que parece Que estás en Grecia Lleva sandalias Lleva sandalias Llevo sandalias Porque siento Es algo raro Como si eres Donde yo estuviera O cerca De allá Ajá Es como la presencia De Jesús Porque yo siento eso Yo sé que quizá No son épocas Que sean Consecuentes Pero no sé Es como que veo Esa imagen Como si fuera él O es un hombre De barba De cabello oscuro Hay un hombre De barba Cabello oscuro Túnica Lleva como otra túnica Encima Como que la sostiene Con el brazo Y sandalias Cabello oscuro Sí ¿Por qué Porque se nos parece A Juan Fernando? Porque venimos de atrás Con espíritus En un proceso De aprendizaje mutuo Atenea ¿Viene a tu mente Algún nombre Que nos indique Qué año Qué época es? Veo como un tres Tres Pero no sé Si era Antes De Cristo Después de Cristo Parece Parece que fuera Como un Antes de Cristo No sé No estoy seguro Eso viene ahora Hay mucha gente Es como un mercado Sí Como una calle Como Como un sitio público Donde la gente Se desplaza Para diferentes lugares Ajá Y yo siento Que voy muy a prisa Con esos escritos Como Como si tuviera miedo Ajá Como si no estuviera Haciendo algo Apropiado Ajá Como si las mujeres De mi época No hicieran eso Ajá Como si fuera Que yo los estoy Escribiendo O los estoy Redactando O los estoy Leyendo O no sé Atenea Es interesante Porque igual Ocurre Para los Juegos Olímpicos Para las justas Para las competiciones A ustedes Tampoco les permiten Participar Ajá Ya me había tocado El caso Con otra mujer Que le pasaba Lo mismo Tampoco le permitían Ser erudita Estudiar Y yo siento Que me encanta Estudiar Y aprender Ajá En ese momento Siento que me encanta Estudiar Y aprender Ajá Siento como que Me estoy acercando A un sitio Veo como columnas Como si fuera Como una especie Digamos De biblioteca Digámoslo así Ajá Pero yo no veo Sino como varones Adentro Pero yo estoy Como Como si estuviera Escondida Desde afuera Ajá Escondida Agachada Siento que es Alguien Como muy Con mucho Con mucho Con mucho Conocimiento Está hablando De matemáticas Filosofía Y yo estoy Tratando de absorber Todo lo que yo Más puedo Ajá Lo único Que me saca De mi concentración Es Los pájaros Y los animales Que pasan Por ahí Que bonito Que siento Que me gusta Mucho La naturaleza Ahora Ahora tenía Avance un poquito Allí en esa vida A ver que sucede ¿Sabe lo único Que logro ver Ajá Que estoy Llena de sangre En el piso Como si estuviera Muriéndome Ajá Y es ese hombre De barba Que se me parece A ese primer amor Mío Es el que me está Sosteniendo Llorando Ajá Como que yo Me estoy muriendo ¿Estás herida? Sí Como si me hubieran Apuñalado O como si tuviera El cuello Roto No sé Veo mucha sangre Como a nivel Del abdomen Pero el cuello Está flácido Ajá Eso es interesante Tengo el cabello Como roto Flácido Y todos mis rollos De libros Muy pesados Están como Sobre mi pecho Ahí están Regados Y ese hombre Llorando Al lado mío Atenea Observa Si te desprendes Fácil De ese cuerpo Y esa vida Siento que sí Pero Estoy como flotando Pero Sigo aferrada A ese hombre Con mucho dolor Y mucha tristeza No me quiero soltar Y me da lástima Dejar mis libros Ajá Y siento como Mucho dolor Porque es como Que alguien Muy amado Me traicionó Como si esa persona Muy amada Fuera la que me hubiera Asesinado Ajá Yo no estoy segura Si fue un hombre O una mujer Es confuso Pero veo Como la imagen De esa persona Como cuando me Asesinó Ajá Como si me hubiera Apuñalado Y luego Como adorcado Asfixiado Ajá Pero no No distingo Si es un hombre Si es un hombre O una mujer Parece que fuera un hombre Lo veo como Canoso Como con barba Canosa No sé No sé Pero a veces Aparece como Si fuera una mujer Ahora Tenea Avanza un poco Hasta que te desprendas Ya de eso Que allí te retiene A ver si vas a una luz Hay un fondo Muy oscuro Pero voy como En el medio En ese surco De luz Ajá Y esto es el medio De la luz Ok Ahora Si la luz Autoriza Haz un balance De esa vida Que acabas de pasar Y dime Que debía aprender Tu espíritu en ella No confiar en nadie Ya estás en la luz O vas camino a la luz Ya llegas Como en el medio No Termina de llegar a la luz Cuando estés en la luz Me dices Que debía aprender Tu espíritu allí A perdonar Aprender a perdonar Atenea ¿Quisieras perdonar A ese hombre Que asesinó Tu cuerpo material? Sí Entonces Entrégame ese sentimiento Yo me lo llevo Yo lo perdono Vamos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas Coloca esa gracia A tus amores Coloca tus libros Esos rollos Coloca esa felicidad Que te da el conocimiento Y ahora Observa Si ya te acercas Más a la luz Sí Llegaste o te falta Me falta un poco ¿Hay algo más Para perdonar? De esa vida Siento que dejé Como muchas cosas Por hacer Como que todavía Miro hacia abajo Entonces ¿Me entregas Esas anclas Esos apegos Que te retienen? El águila Para poder volar Tiene que soltar La rama del árbol En la que se había posado Te suelta esas ramas Imaginarias Para que puedas volar Ahora sí estoy En la luz Ahora que estás en la luz Haz un balance Y observa Ahora sí Que más tenía que aprender De tu espíritu allí Aprender a amar Aprender a amar Atenea Si la luz autoriza Observa Si el dolor Que mi amiga Tiene el cuello Clarita Estaba relacionado Con esa muerte De tu cuerpo allí No estoy muy seguro Entonces vamos a ver Si hay más relaciones Ya por lo menos Ahí hay una Ahora Atenea Viaja profunda Muy profunda A otra vida Que también haya tenido Relación Con el dolor del cuello Con el dolor de la espalda De Clarita Viaja profunda No hay fronteras De espacio ni tiempo No hay fr problematic No hay fronteras Y De囲alk 14 25 22 25 25 25 25 25 porque solamente veo una imagen es como si fuera digamos que como una construcción medieval algo borrosa pero veo solamente una mujer ahorcada o sea de una soga colgando el cuerpo ya lánguido y como el cabello largo al aire ella está vestida con unas ropas sencillas parece como si fuera de esa época como un trajecito que está entrelazado anudado en el frente y una faldita que cae, también se mece con el viento está descalza y como si lo hubieran maltratado como si lo hubieran apurriado y está muerta pero yo siento que yo estoy ahí o sea yo soy esa persona ¿viene a tu mente algún nombre que me indique como te llamabas? me vienen dos nombres pero no es Adriana o Ariana por la nacionalidad nos damos cuenta cuál es observa qué nacionalidad tengas allí es como si fuera europea pero yo lo sé entonces tratemos de identificarlo por el paisaje observa si hay montañas veo como este como si fuera como un castillo o algo así como mucha brisa no hay muchas vegetaciones poca vegetación sí como pasto suave bajito y como mucha arena o polvo que se levanta con el viento porque siento que me dan la cara me azotan granos de arena o de en la en el rostro en la piel supuestamente yo estoy muerta pero yo lo siento ok dejémoslo Ariana y si vemos ahora que es distinto lo cambiamos Ariana a la época ya me dijiste que es medieval es como medieval yo siento que es medieval perdona a quienes te hayan maltratado a quienes te hayan ahorcado allí si los perdono perdona a todos esos ignorantes que creyendo que abarcando ese cuerpo mataban el espíritu y no siento que lo hicieron porque yo pensaba diferente yo pensaba diferente porque parece que leía libros ya me di cuenta porque me gustaba la ciencia era muy rara para ellos y siento que yo estaba embarazada no lo daba para ellos yo estaba embarazada yo estaba embarazada mariana mira que bonito todas las respuestas que hemos encontrado en tan solo dos vidas en tan solo dos que llevamos y acabo ya de encontrar una respuesta a por qué clarita en la vida actual tiene temor tener hijos acabo de encontrar respuesta en solo dos vidas porque sentías eso en el cuello en una te fracturaron en otra te ahorcaron y solo llevamos dos vidas acabo de encontrar algo más por qué en la vida actual piensas distinto por qué en la vida actual te cuestionan tus ideas desde niña eras distinta al resto de compañeritas desde niña buscabas la biblioteca y apenas llevamos dos vidas y ya estamos encontrando las respuestas ahora Diana ¿por qué me da tanta tristeza? posiblemente por el bebé yo siento que al papá lo mataron al papá del bebé lo mataron sí que él me amaba realmente o me separaron de él no sé lo mataron me separaron de él qué curioso en la vida actual se repite algo parecido ahora Diana adelántate a ver si llegas a la luz no estoy llegando a la luz cuando estés en la luz haces el balance de lo que tu espíritu tenía que aprender allí yo traigo de la mano como un niño en la luz ajá mira qué bonito traigo de la voy a la luz y traigo de la mano un niño como que miro hacia atrás y que sin él no me puedo ir ajá no identifico qué sexo es parece un varoncito pero no sé no sé si es una niña ¿suben los dos a la luz? sí y es raro pero estamos sonriendo los dos yo lo abrazo muy fuerte estamos sonriendo los dos abrázalo siéntelo siéntelo así nos vemos siéntelo siéntelo es como tan pacífico donde estamos, es tan brillante ¿ya estás en la luz? sí, mucha paz Ariana ¿qué tenías que aprender en esa vida que acabas de pasar? otra vez a perdonar y a dejar ir y dejar ir pero nunca dejar de luchar por mis ideales nunca dejar de luchar por mis ideales aunque por ello perdiera la vida por mis ideales aunque en ello perdiera la vida lo único que no me perdono es lo de mi niño porque con mi vida se llevaron la de mi niño Ariana, acabo de encontrar algo más y es un mensaje para Clarita que luche por sus ideales que no desista ¿qué otro mensaje le darías tú a Clarita? el de esa luz que no tenga miedo a ser feliz que no tenga miedo a ser feliz ahora Ariana, con ese amor que va llenando cada vez más tu alma ve profunda otra vida si la hay que también tenga relación con el dolor en el cuello y la espalda que Clarita sintió hasta hoy digo sintió hasta hoy porque hoy termina porque ya la luz nos está permitiendo entregar y conocer las respuestas los orígenes las causas de eso voy a mi matrimonio cuando él estaba agarrándome del cuello o me tiraba a la cama con esa violencia agarrándome del cuello como para ahorcarme voy a ese momento que sentía mucho miedo y luchaba porque sentía que no podía respirar que en un momento yo me iba a morir que me iba a ir y siento ese dolor muy intenso como en la parte de atrás de la cabeza y en las vértebras ¿y esa es la vida actual? sí con mi primer esposo lo único que he tenido mira que interesante porque ahora cuando logremos elaborar ese perdón estoy seguro de que la luz va a autorizar que ese dolor desaparezca como magia clarita perdonar no significa estar de acuerdo con no, eso no es perdonar eso es alcaguetería eso es tontería perdonar no es un favor que le hagas a ese esposo no si él hizo algo indebido él generó un karma para su cuenta y tiene que rendir por ese karma cuentas al universo al universo entonces ¿qué es perdonar? si no es un favor que le haces a él es un favor que le haces a clarita porque sacamos hoy de ese corazón de esa mente esa rabia ese resentimiento y a nivel médico está demostrado que los tóxicos envenenan y enferman es a quien los ingiere y la rabia y el resentimiento es un tóxico psicológico que uno ingiere con la idea de que el otro se sienta mal y eso es falso el otro no se va a sentir mal se siente mal es quien ingiere el tóxico es normal lo que yo estoy visualizando ahora dime que es como una unión de esa vida con mi ex esposo y esa mujer que entra en la vida de nosotros y viajo al ahorcamiento y siento que ella estuvo ahí ajá que ella tiró la cuerda ajá entonces te están llevando allá porque hay que perdonar eso y desde allá desde el momento del ahorcamiento la perdonamos por ignorante creyendo que jalando esa cuerda ahorcaba también tu espíritu la perdonamos yo quiero perdonar no he podido perdonarlos a ninguno hoy lo vamos a lograr hoy hoy lo vamos a lograr porque te estás dando cuenta de que tú eres espíritu y que cada vida es simplemente como un año escolar en el que vienes a aprender esa materia la misma materia llevar dos existencias y a lo mejor tres o más aprendiéndola la misma materia hoy vamos a ganar el examen y después de este examen vamos a ganar los de medicina porque vamos para adelante vamos es alcanzar tus metas lo que dijo Ariane Ariane tus metas lucha por ellas entonces no dejes que te frene que te atranque una falta de perdón perdonemos a esa mujer que jaló la cuerda y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca luz y coloca a tu bebé estoy bien feliz feliz y ahora tu bebé te puede ayudar a perdonar a tu es en la vida actual es otro estudiante espiritual que también está en distintos cursos en distintos niveles también está aprendiendo a no hacer lo que hizo perdonamos ese es un bambico y ahora en ese espacio continúa colocando a tu bebé ese bebé que si la luz autoriza en algún momento de la vida actual va a llegar a acompañarte ¿cuántos años tenías ahora? muchísimo para el universo no hay tarde a ver ¿qué le falta? ¿es fea o es bonita? ¿es fea o es bonita? ¿es fea o es bonita? ¿qué cosas son? físicamente ¿el bebé? no la futura mamá Clarita quiero que te visualices frente a un gran espejo puede ser un espejo mágico como el que utilizaba Blancanieves cuando iba de visita para los siete nanitos pregúntale a ese espejo que si eres linda o eres fea yo quiero ver yo quiero ver que te responde me dice que soy linda yo sabía yo sabía porque yo lo escuché primero linda y eso sí es problema tuyo pero en el video te vas a dar cuenta de que hace rato el espejo me contestó que eres linda entonces ahora sí coloque esa mamá linda esa futura mamá que de hoy en adelante va a luchar por esos ideales a luchar y lo va a lograr lo va a lograr porque tiene a Ariana y tiene Atenea en su pasado y Atenea luchó por el ideal Atenea sacrificó su vida por el conocimiento ahora ubícate en el momento en el que eres Ariana y llegas a la luz con tu bebé que le voy a preguntar algo a la luz ¿sabe qué me duele en ese momento? veo miro hacia abajo yo estoy en la luz pero me parece triste porque veo muchas personas que me quieren llorando ajá no son familia es como si fuera gente del pueblo de la ciudad ajá como que yo les hice bien ajá y los veo tristes llorando ¿sabes? veo otra relación inmensa de esa vida con la vida actual de Clarita igual estoy viendo a Clarita haciendo el servicio social estoy viendo a Clarita ayudándole al hospital ¿se está repitiendo el patrón? por eso me siento tan frustrada ahora no sentía de aquí en adelante vamos a cambiar la conjugación del verbo lo vamos a conjugar en pasado por pletérito del gerundio infinitivo era estaba fue estaba frustrada me sentía frustrada ah va ya no ya no porque eso cambia hoy vamos a tomar toda esa fuerza de Atenea para luchar por los ideales vamos a tomar eso simplemente como un descanso como una parada que hiciste en el camino tú has visto unas escalas altas y esas escalas tú ves que tienen descansos cada determinado número de escalones hay descansos pues estábamos en un descanso y ahora vamos a volver otra vez a subir porque vamos a alcanzar esa idea la futura médica pero ahora en la vida actual ya estás ayudando a la gente humilde a la gente pobre estás dando amor comprensión acompañamiento y conocimiento porque aunque no tengas el cartón de una universidad que autorice que puedes ejercer tienes el conocimiento y lo puedes dar a escondidas mira que parecido con lo que hacía Atenea a escondidas eso hago ahora mira mira como se repite el patrón viene de Grecia y está repitiendo lo mismo pero en Colombia o en Estados Unidos ahora entiendes porque tú sentías que no eres de aquí es que no eres de aquí vienes de atrás con un ideal ahora sí Arianna estás ahí con el bebé en la luz quiero que pidas autorización a la luz para retirar ya el dolor de espalda y de cuello de mi amiga como decimos aquí en Colombia de mi parcera Clarita es como si unas manos poderosas que vienen de la luz lo estuvieran arrancando unas manos poderosas que vienen de la luz lo están arrancando entregarlo suéltalo cerremos ya ese ciclo eso venía de atrás no era de esta vida no era de esta vida ahora sientes como los bracitos te alvegan alrededor de mi cuello te está sanando el cuello te está abrazando siente esa inmensa siente esa inmensa alegría que en este momento te desborda te llena te envuelve me siento mucha paz me siento mucha paz ahora Clarita vamos a probar quiero que sientas todo tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la coronilla de la cabeza y observa si el dolor desapareció por completo incluso puedes mover tu columna tus caderas todo necesitamos estar muy seguros de que ya se fue por completo todavía siento un poco como de peso a nivel de los hombros como de esa parte de arriba de los trajes pero la base de la cabeza y el cuello lo siento mucho más liviano Arianna todavía te falta ese pedacito ese poquito termina de pulir ¿cierto? de la especially se d consciente de la muchas es que siento que es como que no quisiera soltarlo a él no tengo tan aferrado como tan como de miedo que me lo quiten yo no sé si el niño o lo que llevo en mi alma lo que me han quitado que es que tengo como toda la fuerza de mis brazos de mis hombros ahí concentrada agarrando muy fuerte aunque estoy en la luz es como que estoy haciendo toda la fuerza para agarrar eso entonces viene la enseñanza de Ariana aprender a soltar me lo entregas lo retiro me dices cuando suéltalo ahora coloca como si fuera plumas donde antes estaba ese peso esa carga plumas plumas como volando como flotando luz plumas de luz las veo en el cielo ahora con esas plumas de luz en tu cuerpo vuelve a sentirlo desde el extremo de los pies hasta la cabeza y muévelo accionado para estar seguros de que ya todo ha sido sanado maravilloso maravilloso que rico Ariana dale las gracias a la luz por haber autorizado esto como es Ariana es a nivel espiritual no te preocupes debemos que eso lo haga Ariana y mientras tanto sigue abrazando al bebé mientras Ariana agradece a la luz sigamos hablando Clarit y yo todas las respuestas que le permitieron encontrar y ahora vamos a mirar en que pasado comenzó la relación de Clarita y la mamá actual viaja profunda, muy profunda y encuentra a donde vienen porque esa relación como de querer dominar me veo otra vez como en Grecia otra vez en Grecia como discutiendo ella discutiendo a mi ajá ella también es mujer la veo como mujer ajá ¿y ella también busca el conocimiento como tú? no entonces tenemos ideas muy diferentes ajá y las diferentes ella como que me me está dando un escarmiento porque todas buscan casarse ajá o tener hijos ajá y yo sigo aferrada a mis libros ajá aunque tengo ese hombre como que amo mucho ella no quiere que Dios te conmigo Atenea mira si esa mujer tuvo relación con la traición yo creo que sí ok listo ya acabamos de entender encontramos la pieza que falta al rompecabezas ya la encontramos son dos espíritus que vienen compitiendo ahora lo importante es que tú defiendas tus ideales y sabe que no siento odio en ese momento por ella son dos espíritus que vienen en diferentes niveles de evolución el uno aprendiendo a no manipular el uno aprendiendo a respetar las creencias de los demás el otro luchando por sus ideales aunque la sociedad opine lo contrario dos espíritus ya puedes entender y comprender mejor en la vida actual a la mamá que clarita son dos espíritus competencia entonces ya sabes para evitar conflictos le sigues la corriente pero tú vas en por de tus ideales ahora que te estás llenando de ese amor cósmico de ese amor del pasado que te llena te envuelve le perdonamos el que en la vida actual te haya hecho casar y montar en un avión que te separó yo se lo perdono entonces entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo vámonos, vámonos ahora llena todo ese espacio de esa luz brillante y puedes colocar ahí al bebé al bebé de Ariana ¿hay algo más que clarita hoy quiera perdonar o aceptar? yo necesito perdonar a mi papá entonces para que sea más fácil vamos a buscarlo en el pasado a ver qué relacionaría viaja profunda y ubícalo uno dos tres cuatro cinco el que dio la orden de que me ahorcaran lo perdonamos también a entrégueme ese sentimiento vámonos, vámonos, vámonos ahí va adiós y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre continúa colocando cosas lindas felices, agradables positivas esa gracia de tus amores siento amor por él y trato de ver buenos recuerdos con él yo sonriendo tranquilo y vuelvo a ver a mi bebé abrazando recostado en mi pecho ahora vuelve a hacer una revisión de tu corazón y de tu alma a ver si hay algo más quisieras hoy cambiar o retirar porque yo me siento ahora mismo siento a Lorena no sé si me estuviera abrazando a mí y a mi misma abramos el espacio a Lorena yo no sé por qué porque fue una niña una amiguita de la infancia tan pequeña amiguita pequeña pero como espíritu ustedes dos pueden venir de atrás y no me extrañaría que sea de Grecia ahora el espacio a Lorena que hace rato estaba dando vueltas pidiendo pista como decimos en los aeropuertos hace rato la sentí sí, es como en Grecia ok ¿qué eran ustedes allí? yo creo que éramos como hermanas o nos queríamos mucho ajá nos vemos abrazadas jugando y compartía el mismo sueño mío ajá para que quede en el video Lorena es una amiguita de ella en la vida actual que en cierto momento quedó en embarazo y se suicidó y desde que Clarita vino aquí yo la sentí la sentí la sentí hasta que no me aguanté y le pregunté a Clarita que si alguien ha llegado a ella había muerto mi o familiar no pero una amiga mía sí pues ahora en este momento Clarita ya está pidiendo pista eh perdón Lorena está pidiendo pista y se está dando cuenta Atenea que fue una hermana de ella en esa vida en Grecia y por eso ese afecto de las dos niñas en la vida actual yo recuerdo que jugábamos con pequeñitas con bebés de plástico cada cual tenía su niño y lo alimentábamos ajá y éramos muy felices haciendo eso lo que hacíamos era darle pétalos de flores estoy mirando que era la comida ajá yo no sé siempre la sentía muy cercana a mí y ella era una niña humilde digamos que yo tenía una mejor posición económica y en un momento dado recuerdo como si yo me estuviera diciendo Clara gracias porque ella no tenía un traje de baño y yo recuerdo que yo estaba muy niñita yo recuerdo que me quité una pieza del traje de baño y yo solamente me quedé con una y se la puse a ella y cuando me dijeron que se había muerto que me hubieran arrancado un pedazo del corazón yo no sé por qué ya si sabes por qué no sabías en ese momento en este ahora sí era tu hermana sigue siendo tu hermana ahí está dale pista abre el espacio que quiere comunicarse pregunta a Lorena que si ella se perdonó por lo que hizo yo creo que no entonces ayúdala ya que tú has visto el poder del perdón que lo viste como Atenea que lo viste como Ariana ahora ayuda a tu hermana que perdone y que se perdone ella también y yo soy quien te ayuda el bebé de Ariana porque con tu amiguita también había un bebé entonces es el momento preciso de que los dos bebés se encuentren para que laboren el perdón es extraño porque yo cuido dos gemelos y yo los adoro son dos gemelos pues ya acabas de entender otra cosa más la bebé se llama Ariana acaba de entender más cosas pues si te lo dieron todo en bandeja de plata yo siento algo muy especial por eso son niños son los niñitos griegos de los que yo con el amor tan inmenso que estás sintiendo ya en tu corazón en tu alma convence a Lorena de que se perdone y 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 ¿Lo lograste? Entonces le voy a proponer una cosa a las dos, váyanse para Grecia al momento en el que tú eres Atenea y disfruten ese momento, vuelvan a recordar ese pasado. Gracias. Gracias. ¿Lo están haciendo? Gracias. 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 En ese momento estaba acercando la cámara. La quiere volver a repetir en un tono de voz un poco más alto. Un buen paso acabaron. Al 75% de mantenimiento Communist es este momento en un sonido, sólo sólo Although time is done. Gasiamy tycker. que se salgo de un tono de voz un poco más alto donde cambie abajo Chipado con un solo capítulo continuously en contravención. en líne que hicieras a Zeus por ejemplo o a la diosa Atenea yo sé que yo era muy creyente era muy espiritual eso sí tengo como certeza siento que lloraba todos los días que creía que había que ser superior por encima de nosotros y que él tenía el control de mi vida y que pasara lo que pasara él nunca me iba a abandonar ¿e ibas a algún templo ahora? sí casi todos los días ¿recuerdas ese templo a cual Dios estaba dedicado? ¿sabe qué le puedo decir? que no era como ninguno de los dioses criegos ajá yo creía que había alguien más arriba que ellos alguien superior a ellos que los había creado a ellos y a mí también yo creo que eso me trajo muchos problemas también pero yo le oraba a ese Dios entonces no era como orándole a los dioses que estaban en ese templo o en esos templos sino a ese Dios ajá un Dios diferente y me miraban extra porque yo no sentía yo sentía a los dioses como muy humanos ajá por lo que había estudiado por lo que había leído sentía que había algo más algo más poderoso algo más grande Atenea tengo curiosidad por saber cómo escribían ustedes sus libros y en qué material yo puedo ver algunas cosas como si fuera una piedra pero delgado ajá como si fueran láminas de piedra delgadas como una pizarra como una especie de pizarra y como un como si fuera un pequeño cincel pero que podía escribir o podría o podía labrar ajá y también veo una especie como de como lo dijera como un pergamino muy grueso ajá amarillento ajá y utilizábamos como la tinta de un vegetal ajá veía como anaranjado en algunas ocasiones pero se tornaba oscuro ajá y con eso escribíamos pero yo lo cogía sin permiso ajá se lo cogía a mi padre sin permiso Atenea ¿eso lo preparaban ustedes mismos o lo compraban en algún sitio? yo veía que mi hermana y yo lo preparábamos pero mi papá tenía como un dispensario con esas tintas pero a veces podíamos tomarlo otras veces no cuando no se podía entonces lo hacíamos tu padre también era culto era muy culto era parecía que era como un líder de y tenía posición y dinero ¿recuerdas como llamaba a vuestro padre? pregúntale a tu hermana a ver si ella recuerda ella lo que me puede decir es que tenía un nombre muy similar al que tiene ahora Amador pero que si era como un líder político sabía mucho de filosofía de letras muy dominante y dominaba su pensar y lo imponía entonces había competencia también contigo yo pienso que si y el dios de él no era mi dios otra cosa más que se repite en la vida actual mira todo lo que encontramos en esas dos vidas todas las respuestas fueron dos vidas muy significativas para tu espíritu por lo menos con relación con relación con relación a la vida actual ahora Atenea ¿consideras que ya Clarita está preparada para regresar a disfrutar del resto de la vida que comenzó? yo pienso que sí bueno entonces Atenea ariana me despido Clarita te dejo estos segundos o minutos lo que tú quieras para que te despida de tu hermana se van a volver a encontrar el universo nos va poniendo a que nos reencontremos los unos y los otros que nos anđ al a 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 Yo le estoy encargando a ella a mi niño, que me lo cuide mucho. A mi se me da muy duro dejarlo ir y vuelvo a sentir como ese peso en los hombros. Es parte de la tarea, el desapego. Suelta, afloja, deja ir. Te veo feliz. Te veo un rostro radiante. Mucha paz. ¿Ya te despediste? Sí. Ahora que estás llena de esa paz, de ese amor, ya sabes la tarea que tienes todavía en la vida actual. No ha terminado. Vas apenas en la mitad. Un poquito menos de la mitad porque ahora te faltan como 46 años de vida. Todo eso. Todo eso te falta. Claro está que si te mueres un poquito antes me buscas a ver en qué me equivoqué en las cuentas. Pero son 46 años de amor, de alegría, de luchar por los ideales. Y a lo mejor ir de pasado a Grecia a recordar tus raíces. ¿Será por eso que me gusta tanto el océano, el mar? Otra respuesta más que acabas de encontrar. Y no sigamos buscando porque seguimos encontrando. Y entonces llegamos a la conclusión de que tú no eres de aquí. Pero como estás aquí, hay que vivir esta vida aquí, entonces lo mejor no hay que ir buscando. Ahora que estás llena de ese amor, de esa paz, de esa felicidad que te envuelve, te cobre. ¿Sientes que estás preparada para regresar? Sí. Hagamos la última prueba. Vuelve a sentir todo tu cuerpo completo, en detalle, tu columna, tus hombros, tu cuello. Porque ya todo eso se fue hoy. Me siento muy liviano. Muy liviano. Entonces, pluma de luz. Es el nombre que te voy a poner como indígena, pluma de luz. Prepárate que vamos a regresar. Y vas a regresar muy, muy feliz, como una pluma de luz. Llena de amor. Mucho amor. Y esta noche, cada noche que te acuestes, pongas la cabeza en la almohada. Dormirás fácil y profunda, como una pluma de luz, hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir como una pluma de luz. Radiante, alegre, feliz, positiva. Contaré entonces de uno a cinco. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco. Uno. Comienzas poco a poco a regresar. Te sientes livianita, livianita, como flotando, como una pluma de luz. Dos. Sigue regresando. Tres. Te sientes llena de amor, llena de paz. Tres. Tres. Como toda una joven culta griega. Cuatro. Sigue regresando. Prepárate que va a despertar la griego colombiana gringa más feliz del universo. Cinco. Se despierta. Que experiencia tan hermosa. Que experiencia tan hermosa. Recomiendas esta experiencia hermosa a otras personas. A todo el que se me acerque se la voy a recomendar. No me había sentido como tan liviana, como tan relajada hace muchísimos años. Y tan contenta. Porque era como una cosa aquí en el corazón, una agonía. Ay, me siento como tan tranquila, tan feliz. Me siento tan tranquila, tan feliz. ¿Qué le dirías a mis amigas de Milaso y de Mecina allá en Italia? Que viven en un lugar hermoso, que lo aprovechen, que lo disfruten. Ya que en su vida real están, o en su vida presente están allá. Disfrutando eso tan lindo, tan hermoso. Que vayan mucho al mar. Y que disfruten de sus montes, porque son hermosos. Estaban en el mar. Ayer me pusieron correo y me dicen que no me han contestado porque estaba en el mar. Qué fecha es. Esta experiencia tan linda, ¿permites compartirla? Sí. ¿Qué fecha es hoy para que nos quede el recuerdo? Ahí estamos. Ahora estoy un poco. No es en Grecia. Estamos en Colombia. 16 de julio del año 2013. Sí. Porque el año 3 antes de Cristo sí ya pasó. A ver, ¿qué más le preguntamos a esta griega? ¿Cuántos años llevabas con ese dolor en la espalda y el cuello? Yo llevaba 12 años. ¿12 años? Con ese dolor. ¿Te habían visto especialistas? Incluso tuve una cirugía. Muchos especialistas y me daban diferentes diagnósticos. Fibromialgia, un trauma, cérvico craneano. Diferentes. Ajá. Entonces es peor para uno porque no encuentran como un diagnóstico definitivo y cuando uno cree en la ciencia uno se siente peor. Ajá. Porque uno quiere buscar la raíz del problema, la causa. Ajá. Entonces ahora sí que esto quede aprendizaje para muchos terapeutas. Para darle como un nuevo respiro, una nueva luz a la psicología que pienso yo se había estancado un tiempo. Pero esto le abre nuevas posibilidades. Adiós. Les pedimos ya la grabación. Aurelio Mejía, Hypnosis Clínica, Medellín, Colombia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.